Presupuestación con enfoque de género, conversatorio liderado por ONU Mujeres Nariño a las líderes a políticas electas en el departamento. Herramientas prácticas para que la igualdad de género no sea solamente trabajada en temas de proyectos específicos, sino que desde el proceso de planeación y presupuestación se tenga en cuenta las necesidades de las mujeres. Trabajar igualdad de género no solo implica hacer procesos sociales con un mecanismo específico en cada entidad territorial, sino que implica entender las necesidades de las mujeres en materia de seguridad, de vivienda, de salud, de educación, de empoderamiento económico, para desde todas las dependencias de las entidades territoriales trabajar por las mujeres del departamento. Planear con enfoque de género y lograr su ejecución permitirá medir el impacto durante el próximo gobierno de la real incidencia de la mujer y la minimización de las brechas de género. Muchas mujeres desconocen sobre las leyes internacionales y las leyes colombianas que nos favorecen y que nos dan esa iniciativa de seguir trabajando en los presupuestos para este próximo año que viene, o los cuatro años, perdón, en los planos de desarrollo departamental y municipales. Incidir en el tema del presupuesto, incidir en el tema del plan de desarrollo de la gobernación del departamento de Nariño, porque algo muy importante para que las mujeres nos visibilicemos, para que las mujeres tengamos participación, es iniciando por el presupuesto. La igualdad empieza por el presupuesto. Departamentos como Nariño siguen siendo referentes de desigualdad política entre hombres y mujeres. Hay 102 concejalas electas, siete más que hace cuatro años, solamente siete más que hace cuatro años, y esto corresponde cerca del 12% de mujeres electas a consejos municipales. En la asamblea del departamento de las 14 curules, este año tenemos una mujer electa, hace cuatro años no teníamos mujeres electas en esta corporación. Lastimosamente se perdió el escaño que había en el consejo de Pasto, solamente hay 19 hombres y hay siete alcaldesas electas.